Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana y bienvenidos al canal más corriente de todo YouTube. Tengo como 250 años que no aparezco, pero bueno, ok. Hoy les voy a contar una historia muy interesante acerca de mis carnavales 2020. Bueno, pues resulta que mis amigos y yo decidimos bajar a Chacayito porque no hay nada más divertido que 3 personas que tienen 20 años jugando carnaval, con un montón de carajitos. Nosotros estábamos nostálgicos porque notamos que absolutamente todos nuestros conocidos estaban en la playa. Ok, no todos, como dos, pero estaban en la playa. Y nosotros no. Entonces, yo, o sea, como que empecé a jugar tipo, ¿por qué no nos vamos para la guaira? Y eso fue algo así como, pero mis amigos son así anormales como yo, entonces empezamos con la vaina así como que, ¿y si de verdad nos vamos para la guaira? Vamos a llamar a la pelúa. Resulta que la pelúa es este personaje súper, súper vergas, o sea, es una chama a todo dar. Aló, pelúa. Marica, aquí estás en la playa. Marica, sí, marica, aquí estoy en la playa, si quieres se vienan y tal. Y yo te dije, bueno, marica, será. Literal, estábamos en una camioneta, pía, chacayito, sin absolutamente ningún recurso como para irnos a la playa. No teníamos dinero, no teníamos comida y no teníamos ropa adecuada para la ocasión. Entonces, como mi casa era lo más sencillo, lo más cercano para ya irnos, empezamos a estructurar nuestro plan súper macabro para irnos para la guaira, porque entonces decidimos irnos para la guaira. Así que nos fuimos a mi casa y empezamos a recolectar este... Bueno, marico, resulta y acontece que nos vamos para la playa con menos de 100.000 bolos, parte 2. Estamos aquí, ya llegando a mi casa. Marico, estamos aquí y adivinen qué nos cayó del cielo. Bueno, mano, tú sabes que ajá, nos pasó lo que nos pasó y ustedes saben lo que nos acaba de pasar, que ajá. Entonces, marico, nos vamos en un metrobús para la monda esa, tú. Tenía como 150 millones de años que no me montaba en un metrobús. Y no me grabó porque estoy vuelta a mierda ahorita, tú. Mira qué... Mano, el tipo del metrobús hasta es bonito, tú. Que va en... Te lo he en don. No, no, no. Bella, 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 ciao, ciao, ciao. Esta mattina me son alzato e ho trovato l'invaso. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!